¡Hola! ¿Qué tal? Este es el segundo vídeo de la pequeña serie que estoy colgando en mi canal que es una serie que hice utilizando todo lo que me ha sobrado de lo que había yo comprado y puesto junto para el álbum de Navidad entonces como las cosas no son tan navideñas, hay colecciones que también tratan el tema invierno y más que Navidad son de tema invierno, pues la verdad que quise aprovechar saqué todas las fotos que tenía relacionadas al invierno y aquí estoy con el segundo layout, es un layout que hice en 15-20 minutos estaba yo alucinando conmigo misma, normalmente suelo tardar más de 45 minutos o una hora para hacer un layout aquí estáis viendo el Lego que en estos dos días de vacaciones mi hija ha decidido remontar los sets que tenía de Lego y estoy muy orgullosa de ella porque la verdad que es un crack ha montado todos los sets de los Lego Elfs que tenía ella solita bueno, habéis visto, el layout no tiene mucho misterio he decorado la foto con unos papeles por detrás y luego sí que he cogido la hoja de chipboard y también la hoja de stickers, todo lo que tenía para usar todo lo que tengo intentar aprovechar todo lo que tengo y la verdad que esta colección de Snow and Coco es una monada da mucho juego y también funciona muy bien con todo lo que tenía yo del año anterior porque se puso ya muy de moda el color rosa, el color gris clarito y bueno, aquí os dejo, no os olvidéis del sorteo que tengo ahora mismo y hasta pronto, chao